Hoy no cantaré de tiempo, de estrellas o locuras Ni querer en la noche, espejo ni en mis dudas No viento, no fuego, ni mañana De cristal deslumbrante, de reflejos, con alas No sueños, no duendes, ni ansiedades Ni horizontes clareados, a fuerza de alumbrarlos No nada, ni estómago, ni penas No vendabales buenos, con lluvias de otras ceras No tiempo, creo, que ya lo he dicho Pues mi espalda mantiene, a cuestas tantos días No amores, no odios, ni ventanas He de asegurar que hoy todo, duerma sobre mi almohada No nada, ni estómago, ni penas No vendabales buenos, con lluvias de otras ceras No tiempo, creo, que ya lo he dicho Pues mi espalda mantiene, a cuestas tantos días No amores, no odios, ni ventanas He de asegurar que hoy todo, duerma sobre mi almohada Hoy no cantaré de tiempo, de estrellas o locuras Ni querer en la noche, despejo ni en mis dudas